Al final lo consiguieron. El hacha de guerra entre la princesa Madeleine y la princesa Sofía ha quedado enterrada. Por fin, ambos miembros de la familia real pueden comunicarse con normalidad, este verano ha sido un éxito para la familia real. Como de costumbre, la gente tuvo la oportunidad de disfrutar de Ilend y del castillo de Solliden. La princesa Madeleine, de 41 años, y Crisoneil, de 49, también han pasado mucho tiempo en casa este año, el plan original era que regresaran a Estocolmo en agosto. Ahora las cosas llevan un año estancadas. El tribunal lo achaca a falta de tiempo, pero la cruda realidad es que Cris no quiere vivir en Suecia. Queda por ver si la familia de la princesa se mudará realmente dentro de un año, hay muchos indicios de que no ocurrirá. Le gusta la música. Sin embargo, en Solliden se encontró la armonía, y este año incluso Crisoneil participó en el Día de la Victoria. El verano pasado se fue a Estados Unidos por trabajo, según afirmó la jefa de información de la corte que se jubila, Merguereth Thorbren, de 60 años, cosa que tampoco se creyó nadie. La familia real aprovechó para disfrutar de la música varias veces este verano, con motivo de las sesiones de Solliden, que se han hecho populares y apreciadas tanto por los artistas como por los visitantes. Durante algunas noches de conciertos se presta especial atención a los niños, y cuando el artista Cías y el grupo de Pop Dolly Style subieron al escenario, varios de los más pequeños estaban presentes. La princesa Magdalena y la princesa Sofía, de 38 años, estaban allí con sus hijos y, para sorpresa de todos, resultó que ambas se lo pasaron muy bien juntas, según Svensk Dantidnin. Ambas princesas disfrutaron hablando y ayudándose mutuamente con sus hijos, lo que Svensk Dantidnin señala que fue un poco sensacional. No es ningún secreto que ambas cuñadas lo han pasado mal entre ellas a lo largo de los años, la animadversión entre ellas proviene del hecho de que la princesa Madeleine está muy unida al príncipe Carl Phillips, de 44 años, ex novia de Emma Pernal, de 43 años. Esto significó que Madeleine inicialmente tuvo muchas dificultades para aceptar a la princesa Sofía y los dos miembros de la familia real no tuvieron un buen comienzo en su relación. Ahora, sin embargo, el hacha está claramente enterrada, y el príncipe Carlos Felipe debe estar muy contento de que su hermana menor pueda por fin pasar tiempo con su esposa. La princesa Sofía es una persona cariñosa y afectuosa, y ya es hora de que la princesa Magdalena le dé por fin una oportunidad.